Y partieron por los palos en el primer lugar María Bacán a corta distancia Miss Norca y la más chiquita lo viene haciendo por fuera, esta última queda la delantera en el segundo quedó María Bacán, en el tercero Franca Victoria, en el cuarto Mitú, en el quinto Miss Norca en el sexto Maldita Cucaracha, la séptima ubicación es para Burrata, octava Hash Hash, giran la curva la novena posición es para Playa de Máncora, en el décimo Pichurrita Hermosa ya están en tierra derecha undécima Santa Rita Uandu, décima ubicación para la Mati, decimos tercera actitud relajada pero última vamos Reden, el último melancólica Milla cuando pasaron el poste de los 400 sigue en la delantera la más chiquita con cabeza de ventaja sobre María Bacán en el tercero está Franca Victoria, el cuarto lugar por fuera para Miss Norca en el quinto Mitú, en el sexto se ubicó Villa Ivanova en el séptimo Burrata, octava Hash Hash últimos 200 metros pasó al primer lugar María Bacán y se escapó, aumentó a dos cuerpos su ventaja sobre la más chiquita en el tercero Villa Ivanova, en el cuarto Miss Norca en el quinto Burrata, el sexto es para Hash Hash, último metro sigue fácil María Bacán se queda con el triunfo en el segundo Villa Ivanova, el tercer lugar al parecer por el lado interior es para Burrata, en el cuarto lugar quedó Villa Ivanova en el quinto Miss Norca, en el sexto por fuera Hash Hash, en el séptimo Mitú el octavo puesto para la Mati, novena Pichurrita Hermosa, la penúltima ubicación para Santa Rita One en el último Maldita Cocaracha. Gracias por ver el video. ...duodísima ubicación para la Mati, decimos tercera actitud relajada, penúltima vamos Red en el último Melancólica Mía cuando pasaron el poste de los 400, sigue en la delantera la más chiquita con cabeza de ventaja sobre María Bacán, en el tercero está Franca Victoria, el cuarto lugar por fuera para Miss Norca, en el quinto Mitú, en el sexto se ubicó Villa Ivanova en el séptimo Burrata, octava Hash Hash, último 200 metros pasó al primer lugar María Bacán y se escapó, aumentó a dos cuerpos su ventaja sobre la más chiquita en el tercero Villa Ivanova, en el cuarto Miss Norca, en el quinto Burrata, el sexto es para Hash Hash, último metro sigue fácil, María Bacán se queda con el triunfo en el segundo Villa Ivanova, el tercer lugar al parecer por el lado interiores para Burrata, en el cuarto lugar quedó Villa Ivanova en el quinto Miss Norca, en el sexto por fuera Hash Hash, en el séptimo Mitú, el octavo puesto para la Mati, novena Pichurrita Hermosa, la penúltima ubicación para Santa Rita One en el último Maldita Cocaracha.